No hay más ilusiones que perderte, más sueños que perderte, no hay silencio ni cabien por ti. No hay más ilusiones que perderte, más sueños que perderte, no hay problema, no hay problema sin ti. No hay más, no hay más problema, ni ganas de dar la amistad más grande. No hay más ilusiones que perderte, más sueños que perderte, no hay problema sin ti. No hay más, no hay más oiga, ni ganas de dar la amistad más sin ti. No hay más imposibles que no verte Más mal sueños que me deten No hay silencios que caen por ti No hay más ilusiones que tenerte Más bien que estás diferente No hay poder más poder sin ti Si no estás, si no estás, si no estás No hay más imposibles que no verte Más mal sueños que me deten No hay silencios que caen por ti No hay más ilusiones que tenerte Más bien que estás verte No hay poder más poder sin ti No hay así No hay más Más bien que estás